durante siglos la iglesia católica ha dedicado todo el mes de mayo para honrar a la virgen maría la madre de dios le dio de un mes dedicado específicamente a maría se remonta al tiempo barroco o siglo 17 si bien no siempre se llevó a cabo en mayo el mes de maría incluía 30 ejercicios espirituales diarios en honor a la madre de dios fue en esta época que el mes de mayo y de maría se combinaron haciendo que esta celebración cuente con devociones especiales organizadas cada día durante todo el mes esta costumbre se extendió sobre todo durante el siglo 19 y se practica hasta hoy debemos darle un lugar especial a maría no porque sea una tradición de larga data en la iglesia o por las gracias especiales que se pueden obtener sino porque maría es nuestra madre la madre de todo el mundo y porque se preocupa por todos nosotros intercediendo incluso en los asuntos más pequeños por eso se merece todo un mes en su honor aprovechemos este tiempo para rezar con aún más devoción el santo rosario para conocer más acerca de sus virtudes y para amarla con mayor fervor menos 12 horas títulos y Gracias.